Y de Larson llegó al distrito de San Martín de Porres, ah, Larson sin fronteras. Si se les quiero sin tu amor no se que vaya a hacer conmigo sin tu amor. No se van a entrarme a mi himor y para deslumbrar en busca de tus sueños tienes el valor y vas a volar. Vas a recibir, vas a encontrar, vas a vivir y para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Oh, 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 oh Estoy sufriendo, llorando de impotencia No puedo detenerlo Camina mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a tal Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un par Lo amaremos después Una cosa Saludos amigas Para el cumpleaños Hola nena Ah, qué bonita Ah, qué bonita Hola nena Hola nena La vida El cumpleaños Queneρα ứ Y ¡Gracias!